Me cago en Dios Ya empezamos bien Me cago en Dios, tío, ya, ya empezamos ¿Qué dices? Tengo en el punto de mira, si quiero te tiro No, no Tíralo, tíralo, tíralo Y me caigo yo Me cago en Dios ¡No puede ser! Que hostia me he dado, tío Dios, que manera de llegar Que llego Vamos O sea, voy a tener que... A ver Sí, vamos, ahora sí llego No puede ser verdad, tío La única palabra que he dicho Vaya puta mierda, yo me he dicho a mi madre y me dije, Diego La boca ¿Qué es eso normal? ¿Qué es eso normal, tío? ¿Qué es eso normal, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? ¡Otra vez a tu ir la pared! Me cago en la mierda, tío Miradme que el respawn que tengo, tío Aparezco Mira, 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 mírame, mírame, mírame Y salgo ahí a los respawns, tío Otra vez Me cago en Dios A ver, voy a respawn eso otra vez ¡Otra vez! ¿Qué es esto, tío? Me cago en Dios, tío Ya se haces a los huevos Otra vez esto, me lo vieron ya de aquí No, Riz, como me muera ahora por tu puta, voy a tu casa, eh Me encargo de saber dónde me voy a vivir No, no ¡Otra vez! ¡Otra vez a ti, tío! ¡Joder! ¡Otra vez! Mira, mira, ya vosotros, ¿no? Si, a mí ya antes me ha pasado, eh ¿Me ha empezado esto, tío? ¿Media hora aquí, tío? Mira, puta al marzo Ahora se ha quedado ahí, brincao Mira, mira, los dos Los dos, no lo he dicho Tú, me estás tratando de los huesos, huesos, huesos Huesos, huesos, huesos Tío, 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 tío ¡Ay, como que te quedes ahí! No puede ser que me aparezca ya ahora, eh Ya, no me voy Cuidado, cuida No, 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 no ¡Su puta madre, tío, su puta madre! Mira, que aparezco, que aparezco como comiéndome una pared No puedo salir El trator, ¿no? El trator Sí, sí, sí ¿Cómo que el trator? No, 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 papi ¡Rotia, volamos! ¿Te viene? ¿Te viene? Dale, 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 tío ¡Jajaja! 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 Y ahora vas tú ¡No! ¡Qué gilipollas! ¡A mí no! ¡Fusión, fusión! ¡Jajaja! ¡Fusión! 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 siiii que vive, que vive y me cago yo y el sube había llegado el caballi el caballi digo mira gracias un muerto un muerto aaaah he ganado hijole put*** que cosa ve tío, que cosa ves siempre con la misma latida de mierda paper he ganado yo no, enserio quitate, quitate que me voy a cortar el cuello y te lo voy a caer a los leones, con la gana pero tu eres un tonto detrasado tio, eres tonto, hijole put*** enserio, como no me dejes pasar cada vez que llevan este cane uno de tus partidos No vas a poder jugar feta, te voy a amargar el juego, te lo amargo, te lo amargo, te lo juro por mi muerte. Es que me estoy cayendo todo el rato, te lo juro tío, te lo juro tío, te lo juro tío. Bueno chavales, os dejaré el link en la descripción para que os podáis descargar las carreras y jugarlas. También me podéis enviar un mensaje privado de las carreras troll que creéis para poder grabarlas igual saldría en el video siguiente y también pasas por los canales que también están en la descripción y por último dale like, pasa el video a tus amigos y suscríbete si no lo estás. Adiós.